Ese beso que me has dado Sabe a hierba, sabe a campo Sabe a cielo, a leña seca y a rocío de verano Ese beso que me diste, ese beso que me has dado Ese beso que me has dado Con vergüenza sin pensarlo Me has sabido a pan de estrellas A canción feliz y a llanto Ese beso que me diste, ese beso que me has dado Y ahora yo camino por el aire recordándote Y ahora yo flotando en una nube Y deseándote Contando las semanas por tus besos Y viendo las distancias por tus labios Y ahora yo Cantando por las calles Como un pájaro Y ahora yo Gritando a todo el mundo que te amo Hablando en solitario de contento Soñando con el beso que me has dado Hablando en solitario de contento Soñando con el beso que me has dado Ese beso que me has dado Sabe a hierba Sabe a campo Sabe a cielo Pero a leña seca Y a rocío de verano Ese beso que me diste Ese beso que me has dado Ese beso que me has dado Con vergüenza sin pensarlo Me has sabido Me has sabido a pan de estrellas A canción feliz y a llanto Ese beso que me diste Ese beso que me has dado Y ahora yo Camino por el aire Recordándote Y ahora yo Flotando en una nube Y deseándote Contando las semanas Por tus besos Midiendo las distancias Por tus labios Y ahora yo Cantando por las calles Como un pájaro Y ahora yo Gritando a todo el mundo Que te amo Hablando en solitario De contento Soñando con el beso Que me has dado Y ahora yo Y ahora yo Camino por el aire Recordándote Y ahora yo Flotando en una nube Y deseándote Contando las semanas Por tus besos Midiendo las distancias Por tus labios